Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y vamos a conocer en este vídeo cuáles son las mejores formaciones para la Season número 57 del Torneo de Poder, así como cuál sería la mejor ruta. Vamos a ver en primer lugar qué equipos tenemos en las primeras posiciones de la tabla para hacernos una idea. En primer lugar podemos ver que hay personas que están llevando equipo de Minions, lo podemos ver aquí también abajo en las posiciones del resto de la tabla. También tenemos equipo de Super Warrior, tenemos equipo de Universal de la Saga, además de equipo de chicas que lo podemos encontrar por aquí también que están en altas tiers. El equipo de Androides en esta Season está un poquito más bajo, pero vamos a conocerlo todo en detalle. Adelante. En primer lugar os enseño el equipo que he utilizado en la Season anterior, en la número 56, el equipo de Androides. Ahora mismo tengo el filtro de Androides con la Tier Z y estáis viendo que solamente Androide 18, que ni siquiera la utilicé en la Season anterior porque incorporé Androide 13 como personaje azul, es la única que está en la Tier Z. Vamos a bajar a la Tier S para ver qué Androides tenemos en esta Tier y de los que estoy utilizando ahora mismo solamente está Androide 18 Extreme. Por eso os he dicho al principio del vídeo que en esta Season los Androides están un poquito mal. Y a mí no me gustaría arriesgar con los que hemos visto en la Tier Z y con la Tier S para avanzar en las casillas del tablero del torneo de poder. Vamos a bajar a la Tier A para conocer qué personajes tenemos en esta Tier y están, de los que estoy usando, Androide 18 Roja, 16 y Cell. Y si queremos buscar al resto de la formación vamos a encontrarlos en la Tier B, vamos a conocerlo aquí, parece que sí. En la Tier B ya encontramos a Super 17, a Androide 17 y a Cell Extreme. Y todavía me falta por encontrar Androide 13 que no sé siquiera si estará en la Tier C, vamos a verlo. Aquí está en la Tier C el último Androide de la formación de la Season anterior. Y estáis viendo cómo están situados en esta Season. La verdad es que el equipo de Androides para esta Season yo no lo recomendaría. Si lo que queréis es llevaros muchos puntos para asegurar y llevaros 25 victorias, no pasa nada porque uno está en la Tier Z, otro está en la Tier S y el resto está en la Tier A o B. Podéis utilizar la misma formación pero como haya personas que hagan muchos más puntos por llevar personajes que estén en la Tier Z, es posible que con el equipo de Androides estéis raspando los puntos. Como digo, podéis utilizar el mismo equipo si no queréis arriesgar, pero en esta Season van a ser pocos puntos por parte de los Androides. Vamos con otra formación. Como hemos visto también hay personas que están utilizando el equipo de Universal Royal Saga. En primer lugar en la Tier Z encontramos a Bergamo Extreme y lo ideal sería utilizar también en esta formación a Kale Extreme, la azul, pero la que tiene el pelo verde. Vamos a la Tier S para ver qué unidades podemos rescatar bajo esta Tier. Encontramos a nuestra curadora por excelencia que nos va a ayudar bastante. Tenemos a Ribrian que también tiene su propia recuperación de salud y contamos con bastantes chicas aquí que nos ayudan y mucho. Tenemos a Rosy Extreme, yo la he utilizado en sesios anteriores, no funciona mal. Tenemos a Ribrian Extreme que tampoco funciona nada mal. Dispo y Topo también se utilizan en el equipo de Universal Royal Saga, en representantes del universo. Y como digo, aquí estaría muy bien si tuviésemos a Kale, pero la otra azul, no esta que os estoy enseñando aquí. Y con ella completaríamos la formación. Es un equipo bastante riesgo, la única curadora es Kale Extreme. Podemos utilizar por ejemplo aquí a otro Zenkai que tengamos y no me bajaría muchas más tiers, porque los personajes que estoy viendo aquí no me agradan demasiado, así que me quedarían la tier S y como incorporación. En el caso de no tener a la otra Kale, utilizaría por ejemplo a Kaolifla, ya que tiene Zenkai, y nos puede dar un poquito del tanque en la formación. Recordamos aquí que Kale cura las tres casillas superiores. Si la marco a ella se van a iluminar para que veáis que sí, que tiene la recuperación de salud para las tres casillas superiores. Es la única que cura en la formación. Rivian Spar, quien tiene su propia recuperación de salud, pero igualmente para mí esto es un equipo de alto riesgo. Vamos a por otro. Por otro lado tenemos el equipo de Super Warrior, que están en alta tier también. Tenemos aquí en esta formación, y es importante, a dos personajes curadores. Si contáis con Piccolo Extreme y si contáis con Tien Azul, que tantas veces lo he mencionado en vídeos anteriores, que no lo tenía, pero ahora ya sí, aunque sea a cuatro estrellas. Pero a cuatro estrellas evidentemente no me arriesgo a utilizarlo. Estamos en la tier Z y en esta tier contamos con las incorporaciones que yo he hecho para esta formación. Yajirobe, Krilin, Tien Verde, Yancha Rojo y Yancha Béisbol. Yajirobe y Yancha nos dan salud base a la formación, así que bien. Y con ellos ya serían cinco unidades dentro de esta tier, así que nada mal, serían buenos puntos. Vamos a bajar a la tier S para conocer qué unidades tenemos aquí. Y estarían Tien y Piccolo, que serían los dos curadores. Y por último nos vamos a ir a la tier A para encontrar a la otra unidad que nos falta, que sería Piccolo. Que lo he incorporado aquí porque tiene recuperación de salud propia y lo podemos ver en sus pasivas. Al comienzo de la lucha, de manera propia, nos aplica un 10% de recuperación de salud como máximo por el 10% de daño recibido. Tendría esa recuperación de salud y por eso lo he incorporado aquí. Vamos a irnos un momento a la tier S para enseñaros la recuperación de salud que nos va a aportar tanto Piccolo como Tien. Piccolo es un personaje que cura las esquinas, tanto superiores como inferiores. Lo estamos viendo aquí, por eso lo he situado en la casilla central. Y por otro lado Tien, que es uno de los personajes que tanto he mencionado que me faltaban en tantos vídeos anteriores. Tiene recuperación de salud, lo vamos a ver aquí, para los aliados en Aria, al comienzo del segundo turno. En las dos casillas que están a la derecha y a la izquierda y en la inferior, justo debajo de él. De este modo, tal como está colocado ahora mismo, estaría dando recuperación de salud a Yancha, a Tien que está a su derecha. Y en la parte inferior a Piccolo. Pero, por ejemplo, si queremos colocarlo aquí en este lateral y queremos colocar, por ejemplo, a Tien en esta otra casilla. Si le seleccionamos, vamos a ver que, como ya hemos visto en los recuadros de su pasiva, da curación a las dos casillas que tiene en su izquierda, en este caso. Y abajo está dando recuperación de salud a Krilin. Esto, por si lo queremos tener en cuenta a la hora de colocar las unidades con esta formación, porque Tien nos va a dar esa recuperación de salud. Y dependiendo de las estrellas a las que tengamos a este personaje, habrá que salvarlo, porque es una unidad importante, tanto a Piccolo como a Tien, que serían nuestros dos curadores en esta formación. Es una formación de riesgo, sí, pero si vamos por una ruta segura, teniendo estos dos curadores, cubriéndolos en lo que podamos, podemos hacer quizá una muy buena season. Vamos a por otra. También tenemos el equipo de los Miniums, de los Esbirros. Nunca he enseñado esta formación, porque sé que hay personas que no tenéis estos personajes. Estamos a la espera de que regresen, a ver si puede ser ya en este verano con el campamento. Y en la Tier Z encontramos a tres unidades. El importante es el amarillo, que es el que nos va a dar la recuperación de salud. En este caso, él da la recuperación de salud a la casilla que tiene en la parte superior y a la inferior. Si lo seleccionamos, vamos a ver que se están iluminando, porque es a las dos casillas que va a dar esa recuperación de salud. Estos personajes son los que estarían en la Tier Z. Vamos a bajar a la Tier S para conocer cuáles son el resto. Tenemos aquí la formación ya de manera completa. Y no tendríamos que bajar ninguna Tier más. Con la Tier Z y con la Tier S ya teníamos al equipo al completo. Nos vamos a llevar muy buenos puntos. Es un equipo que yo he utilizado en otra season por ver qué tal funcionaban. De hecho, estáis viendo que están las Friendship subidas, a excepción de alguno. Pero es un equipo que no me fue para nada mal y me sorprendió bastante el aguante que tenía esta formación, con los Minions al completo, con los Esbirros. Podéis arriesgar si queréis con esta formación, si los tenéis, si los tenéis, sobre todo farmeados a 14 estrellas. Pero si no es el caso y no queremos arriesgar, ahora sí, vamos a por la formación de confianza. Equipo de las chicas. Creo que en esta season toca volver a ellas. Después de lo que ya me pasó en otra season anterior, creo que ya ha llegado el momento de afrontar lo que sucedió, de superar ese miedo y volver a llevar el equipo de las chicas. En la Tier Z vamos a encontrar que está Bulma de los Mil Días, que ya sabéis que tiene recuperación de salud para las tres casillas superiores y las laterales, izquierda y derecha. Se están iluminando las dos que están arriba y precisamente 18 que están en el lateral. Nos vamos a la Tier Z para conocer dónde está el resto de la formación y encontraríamos aquí a Android 18 Extreme, que tiene su propia recuperación de salud. A Kale, que es nuestra otra curadora, que tiene la recuperación de salud para las tres casillas superiores, como ya os he indicado, en el equipo Universe Revival Saga, de representantes del universo. Tenemos también a Launch, que es una unidad excepcional en el equipo de las chicas, con un daño de blast espectacular, que también cuenta con su propia recuperación de salud. A Ribrian también la tenemos aquí, que tiene la propia recuperación de salud. Y por otro lado, para encontrar a Android 18 Roja, como siempre una vez más, la vamos a encontrar en la Tier A. Es otra de nuestras curadoras y en el caso de que no queramos sacrificar a Bulma de los Mil Días en las primeras casillas, ya que es la unidad que está en la Tier Z y nos va a dar muy buenos puntos y la tendríamos que incorporar en las casillas finales del tablero. Los suyos se utilizan en las primeras casillas Android 18 Roja, salvo que veamos que son casillas fáciles, entonces podríamos incorporar a Bulma de los Mil Días. Pero Bulma de los Mil Días hay que protegerla y utilizarla solamente en las casillas en las que nos van a dar muchísimos puntos. Y estoy hablando ya a partir de la casilla 15 o a partir de la casilla 20. La podemos incorporar en alguna casilla de múltiplo de 5, en la casilla número 5, en la 10, pero cuidado con ella. Si vemos que hay muchas unidades amarillas, la dejamos fuera en el banquillo e incorporamos a Android 18 Roja. ¿Y qué sucede si no tenemos a Bulma de los Mil Días? Una vez más, para que no me preguntéis, voy a deciros qué unidad morada podríamos utilizar en su lugar. Por ejemplo, podríamos incorporar a Chichi Morada para que tengamos precisamente una unidad de este color, para que haga frente a los verdes, para que podamos proteger así a Kale, que es la otra curadora. Y ya tendríamos la formación, Chichi no tiene recuperación de salud, tendríamos que tener cuidado con ella también. E incorporarla solo en casillas en las que nos vamos a llevar muchos puntos, o en las casillas que sean fáciles de 3 puños, para poder ir rascando puntitos, si son casillas inferiores a la número 15 o 20. Y este sería el equipo de las chicas, en mi caso voy a utilizar a Bulma de los Mil Días, que para eso la tengo. Friendships al 10, y lo importante, sí, los equipamientos cuentan, así que hay que equiparlas a todas, bien sea en este equipo o en cualquier otro, porque son importantes los equipamientos en el torneo de poder, así que también podéis aprovechar para farmearlos. Y voy a enseñaros en último lugar el equipo de Rigen, yo no lo utilizo porque no es un equipo que me gusta, entonces prefiero utilizar equipos que me gustan, pero os lo voy a enseñar. En la tier Z tenemos solamente a Slug y a Bu, son personajes que tienen recuperación de salud, pero vuelvo a indicar que son personajes que están en la tier Z, son personajes extreme, y tendríamos que incorporarlos en las casillas en las que nos vamos a llevar muy buenos puntos para no sacrificarlos en el inicio del tablero. Vamos a pasar a la tier S para conocer qué unidades tenemos aquí, está Piccolo Extreme, que lo he enseñado ya en la formación anterior de Super Warrior, tenemos a Metal Cooler que tiene su propia recuperación de salud y por eso lo incorporo aquí, además es un Zenkai y nos va a ayudar a tanquear bien. Y por último vamos a bajar en la tier A, a mí no me gusta bajar ninguna tier más, más allá de la A, y encontraríamos el resto de la formación. Cell Sparking, que tiene su recuperación de salud, tendríamos a Yanemba también, que es una unidad con Zenkai y nos va a aguantar bastante bien, Piccolo que también lo hemos visto en la formación de Super Warrior y tiene su propia recuperación de salud. He puesto este Piccolo azul porque hay una unidad azul en la formación, pero si tenéis por ejemplo a este Omega a altas estrellas, hay que decir que este personaje tiene también su propia recuperación de salud y lo podemos encontrar aquí, 5% de recuperación de salud de manera propia cuando acertamos con técnica especial, con el Special Move. Entonces si lo tenéis a muchas estrellas, o incluso yo creo que a una roja no estaría nada mal, y con la frame si subida al 10, podríamos incorporarlo ya que contaría con esa recuperación de salud. Y esta sería la formación de Rijian que yo utilizaría en el caso de utilizar alguna. Si no os atrevéis por ejemplo con este Buu Extreme, podríamos incorporar a Buon en este caso, si lo tenéis ya el personaje, que precisamente os estoy indicando personajes que podamos tener ya todos y que no sean tan recientes. Y este Buu también es una unidad importante porque también cuenta con su propia recuperación de salud y lo vamos a conocer aquí. Nos dice que al comienzo del primer turno, de manera propia, en la parte inferior, tendremos un 15% de recuperación de salud de manera máxima por un 15% de daño recibido. Así que por eso también sería una buena unidad para llevar en esta formación de Rijian, teniendo en cuenta las estrellas de los personajes, las Friendships, y si no tenéis a él, podéis incorporar a otra unidad roja en su lugar. Por ejemplo a Cell, si lo tenéis con Zenkai que también está aquí, este que está en la segunda fila. Y esto por si no queréis arriesgar demasiado, el equipo de Rijian aguanta, pero no es invencible. En mi caso, como ya he indicado, voy a volver al equipo de las chicas para superar lo que ya pasó hace unas seasons. Y si no os atrevéis, utilízad el equipo de androides, aunque estén en bajas tiers, para no arriesgar demasiado en la ruta que vamos a hacer en esta season. Vamos a ello. Y aquí estoy ya con la ruta señalada para ver por dónde vamos a ir en esta season número 57. Partimos desde esta casilla de la parte inferior. Está aquí Android 17 porque es el equipo de la season anterior. No os preocupéis, es que he hecho la captura antes de crear la formación actual. Olvidaos de que está aquí Android 17. La ruta que voy a seguir va a ser la siguiente. Voy a empezar por esta de 5 puños, voy a arriesgar un poco, pasando después por esta otra de 5 puños. Son casillas fáciles, en principio no deberíamos pasarlo muy mal. Yendo después por esta de 4 puños, avanzando después por esta de 4 puños para llegar después a la primera casilla de múltiplo de 5, la número 5, por esta de 5 puños. Si no os atrevéis yendo por esta casilla, primera de 5 puños, el equipo lo tenéis a bajas estrellas, o no tenéis las friendships muy subidas, o los equipamientos no están del todo farmeados, podéis ir por esta casilla de 4 puños, pero después tendríais que ir exactamente por donde yo he ido. Vuestro desvío es únicamente esta casilla. El no riesgo estaría simplemente aquí. Así que nos reencontramos aquí y ya después vamos todos a esta de 5 puños. Luego seguiríamos todos la misma ruta. Es la ruta más fácil que podemos encontrar en este tablero, para después llegar a la casilla número 10, otra de 5 puños, que no está para nada difícil. Que lo veis un poquito mal, el equipo lo tenéis tocado, podéis ir después por este desvío de aquí, yendo a la múltiplo de 5, que sería la número 10, por esta casilla de 3 puños. Esto en el caso de que vuestro equipo esté tocado y no os atreváis a ir a esta de 5 puños. Si vuestro equipo ya está aquí muy mal, muy mal, muy mal, hay alguna unidad que pueda morir, podéis pasar por la casilla de curación. Y aquí tenéis que recordar que no reviven las unidades que estén ya muertas, solamente recuperan salud los que estén vivos. Y aquí solamente pasaríamos si después de estas casillas, ya veis que el equipo vais a perder alguna unidad, no os atrevéis demasiado. Lo importante es curarse antes que perder. Así que si no os atrevéis demasiado, curación, 3 puños. Y después seguimos por aquí avanzando, por esta de 5 puños. En el caso de que hayáis ido tanto por esta casilla como por la de curación, avanzáis hacia la izquierda. En mi caso, los que hayamos arriesgado o que tengamos el equipo bien, subiríamos por esta de 5 puños. Y nos reencontramos después todos por esta de 5 puños que tenemos en la parte superior. Para finalizar todos en el primer boss, en la casilla central de 5 puños que tenemos aquí. Y con esto completaríamos la primera parte, las 13 primeras casillas. Y espero que sea una buena ruta para todos. Vamos a por la siguiente. Segunda parte y estamos aquí en este boss donde hemos finalizado. Vamos a ir después todos por esta casilla de 3 puños. Y si el equipo lo tenemos muy bien, vamos a ir por la casilla de 5 puños. Sería la múltiplo de 5, la número 15. Así que ya empezaríamos a partir de aquí las rachas de puntuaciones altas. Si el equipo lo tenéis muy mal, vuestro único desvío va a ser esta casilla de 4 puños que tenéis por aquí. Porque estáis viendo que después nos vamos a reencontrar todos en esta siguiente casilla. Así que vuestro único desvío va a ser este si el equipo lo tenéis un poquito tocado. Si vamos muy bien, vamos a pasar por esta casilla para terminar aquí todos. Después las siguientes casillas van a ser iguales para todos. Con el equipo de las chicas no me atrevo a arriesgar tanto. Así que he intentado seleccionar las casillas que sean más fáciles con algún poquito de riesgo, pero no demasiado. Pero si miráis un poco las casillas de alrededor vais a ver que hay bastantes ultras. Así que como digo, he intentado seleccionar las que son más fáciles. Finalizaríamos aquí todos en la casilla que sería ya la número 20, múltiplo de 5. Y ya tendríamos que hacer el sprint final, las 5 últimas casillas. Si tenemos el equipo muy bien, lo suyo es que arriesguemos para llevarnos muy buenos puntos. Igualmente, vamos a avanzar todos hasta esta casilla de 5 puños. Estáis viendo aquí que he hecho como 2 puntitos. Esto en el caso de que vuestro equipo esté muy mal y hayáis pasado por esta casilla de recuperación de salud. Y después de pasar por esta casilla de recuperación de salud, en el caso de que lo hayáis hecho, tendréis que reencontraros aquí en esta casilla de 5 puños. Y aquí estáis viendo que se han marcado como 2 rutas alternativas. Tenemos, como he indicado aquí con un más, la que sería la de máximo riesgo. Tampoco es tanto si miráis la casilla. Y tendríamos la ruta alternativa que sería la de menos riesgo. Si vais con el equipo un poquito tocado, no os atrevís demasiado. Pensáis que van a morir alguna de vuestras unidades. Vamos por la casilla de 3 puños y vais por las casillas siguientes hacia arriba para terminar en este boss que tenemos aquí. Veis que pone aquí como un menos. Sería la ruta de menos riesgo, la parte derecha. Pero si vuestro equipo está muy bien, teniendo en cuenta que son las últimas casillas, podemos perder alguna unidad. No pasa nada. Si ha caído algún abatido, se queda en el banquillo, pero seguimos llevando 6 en el tablero. Podemos arriesgar y podemos ir por estas casillas que están en la parte izquierda, que es una ruta un poquito de más riesgo, pero vais a ver que son casillas fáciles, que no tienen 3 ultras, ni algo que sea muy complicado. Dentro de lo que es máximo riesgo, son casillas de las fáciles, pero que son de 5 puños y más. Y finalizamos todos aquí en el mismo boss. Ya depende de cómo os sintáis en ese momento. Que tenéis el equipo muy bien y queréis arriesgar en las últimas 5 casillas, que sería lo ideal para llevaros buenos puntos, vamos por la izquierda. Que no tenéis el equipo muy bien y no os atrevís demasiado en ese momento. Pensáis que van a caer abatidas 3 o 4 unidades. Vais por esta ruta de por aquí para finalizar. Y una vez que ya hayamos pasado este abache de aquí, ya habremos superado las 20 casillas después de esta franja de aquí. Por lo tanto aquí ya tendríamos que tener más de 80 millones, 85, 90. Por lo tanto ya habríamos asegurado los 1000 cristales. Por eso digo que a partir de aquí podemos arriesgar porque en principio ya por esta zona tendríamos que tener los puntos suficientes para llevarnos esos 1000 cristales. ¿El equipo está bien? Vamos por la izquierda. ¿El equipo no os atrevís demasiado? ¿Está un poquito tocado? Vamos por la derecha, sin más. Pero esta sería la ruta para la segunda parte de la Season número 57 del Torneo de Poder. Y con todo explicado me despido. Espero que os haya servido la ruta que os he marcado. Que vayáis con el equipo de androides o que vayáis con el equipo de las chicas. Esa es mi recomendación. El equipo de androides, aunque estén en las tierras bajas, os van a dar buen rendimiento. Vais a llevaros menos puntos, pero os permite arriesgar un poquito más. Y con el equipo de las chicas, si los tenéis a altas estrellas, con la Friendship al 10 y buenos equipamientos, es un equipo que funciona tan bien. Pero si hay que hacer algún desvío en alguna de las casillas que os he indicado, se hace y no pasa absolutamente nada. Y con todo ya explicado, me despido. Como siempre, agradeceros que hayáis visto este vídeo y que os habéis llegado hasta aquí. Y recordaros que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Veremos qué tal se porta la Season número 57. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!